Artículo 28 de la Heredia Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, el informe de los trabajos realizados en este tercer periodo preliminario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional. En este sentido, tengo a bien resaltar que se expidieron dos ordenamientos que refieren a la organización de la Fiscalía General del Estado y a la emergencia policial, que revisten de suma importancia para la Procuración y la seguridad en el Estado de Quintana Roo. De igual forma, se aprobaron diversas modificaciones al Código Punitivo del Estado en materias como protección al adulto mayor, alconeo, despojo y robo de animales de compañía. Todo lo aprobado por este Pleno y sin duda en beneficio de los quintanarroenses y atendiendo a la agenda ciudadana. Es cuanto, compañeros diputados y diputadas.